Lucha por su dinero Lucha por su dinero Y no lo deja escapar Ella es tan buena No siente la pena De su amada realidad Y se pinta Una sonrisa que tiene que dar Lucha por su dinero Mira por su dinero Lucha por su dinero Y no lo deja escapar She works hard for the money So hard for it her name She works hard for the money And you better think the round Lleva luchando más de 30 años Y lágrimas que derramar Y no piensa En un capricho que se pueda dar Pero el oficio de su sacrificio Merece la pena al final Pues su gente Pues su gente La quiere su gente La cuida Lucha por su dinero Lucha por su dinero Lucha por su dinero Y no lo deja escapar Lucha por su dinero She works hard for the money So hard for it honey She works hard for the money So you better trick the ride So you better trick the ride